¿Tú? ¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie? Despierten, el mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? No sabes tú que quizás ese mismo me puede ayudar. Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. ¡Paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! Oye hermano, ¿por qué usted duerme cuando deben de estar de pie? Dese cuenta lo que está haciendo y ponga en mente lo que van a hacer. ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! De mi parte no quiero guerra, lo que quiero es la caridad. Vamos todos a ser hermanos, pa' que sea realidad. ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡Paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡No! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡No quiero paz! ¡Oye lo que quiero es paz! ¡Paz! ¡Oye paz! ¡Paz! ¡No quiero guerra! ¡Queremos paz! ¡No quiero paz! ¡No quiero paz! Yo quiero pan Yo quiero pan Yo quiero pan Yo quiero pan